y sobre todo por la raza autóctona. Bueno, primero darle las gracias al presidente y al consejero por estar aquí y a la alcaldesa de Maso también por hacer la visita a este testaje y seguimos trabajando para intentar sacar la raza y no perderla de la palma. Es una raza muy noble y que ha existido desde el siglo XV y por intentar que se mantenga y no se pierda. Además, tiene una calidad de la carne muy buena e intentamos que prosiga y que se consuma en esta isla una de las mejores carnes que hay.